Muchas gracias viejo amor por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos Hoy que mojo tu querer quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en mí aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte Lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida Que vive en ti y vive en mí toda la vida Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en mí aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte Muchas gracias viejo amor por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos Hoy que mojo tu querer quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en mí aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte Lo cierto es que lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida Que vive en ti y vive en mí toda la vida Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en mí aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte Muchísimas gracias Seguimos